Alex sigue con el Sprout, tío. Es que si cambiamos de Brawler todo, el combo sobre la mierda. Porque empiezan a cambiar el meta, empiezan a salir cosas random y ya apagamos una, tío. Vale, un Brawler y un rico. Rico rebote. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Me han visto ahí? Sí. ¿En serio me han visto ahí, tío? ¡Axel, bienvenido! ¿Te puedo ayudar con Liri? Me están ayudando ya. Son cinco horas. Vale, cinco partiditas. Soy bueno jugando. No lo niego. Pero ya me están ayudando. Ya estoy con dos gentesillas ayudándome de chill. Vale, eso. Y casi me llegan los rebotes. Vale. A ver. Probe ya, ¿eh? O sea, última vez le he dicho un. Me la como también. ¿Por qué no? Mucho Morty ahora de repente, tío. A ver cómo se acercan, no se acercan, se acercan. O que se acercan. va a hacer lo mismo, seguramente va a hacer lo mismo, es increíble que manera de ser resposado espectacular a ver trower, trower, rock hostias, soy gilipollas no le he dado el gadget, le he dado a disparar no se porque se me ha ido el plan ahí, en vez de ¿sabes? cargáis vosotros la ulti yo lo zoneo, ¿vale? ya está, ahí está cargáis ulti ¿se hace acá? no, me pillan me pillan, me pillan que buena muy buena me queda una partida soy una partida no, dos partidas ganamos 12 grados porque el otro día lo dije el otro día lo comenté que estuve relacionando a tu vídeo ¿a cuál? ¿a cuál a cuál? y el otro día lo comenté que había un vídeo en el que Ira se pilla un rebote enorme porque estaba jugando un uno contra uno con Bibi ah, con eso del teclado, ¿no? y rompe el teclado ¿sabes? y después el colega le pega un collejón que yo dije merecido ay, qué grande este collejón es maravilloso rompiendo lo metí que tenía que localizarlo y ya lo he localizado ya le tengo bien guardados para enseñarlo hoy es que a mí el problema yo tengo un pequeño problema con Lili y es que siento que no hace el daño sí muy buena que para eso te pillas a Funk tienes más alcance tienes el mismo daño tienes tres ataques que eso yo creo que es esencial ¿sabes? porque o haces muchísimo daño o o tienes tres ataques sí ahora siempre lo estoy jugando porque lo tengo que subir a rango 25 esto irá para vídeos yo te lo digo yo te lo digo por el mal hecho de que es que tú sabes cuánto daño hace con ulti ataque ¿no? eh nada ¿cuánto? hace máximo ¿vale? hace máximo de daño eh 500 5600 de daño ¿vale? ulti ataque hace 5600 de daño ¿vale? vale cualquier brawler que tenga el gear de escudo no muere cualquier brawler voy ah por eso me ha ganado un raft seguramente probablemente probablemente pues tú tienes que entender que el gear de escudo te da te da eh 900 de vida entonces ¿qué es lo que ocurre? eh hasta un tick que tiene 4800 de vida ¿sabes? con el gear de escudo tiene 5700 por lo tanto no le matas de una combinación de ulti de ulti ataque exacto pues ya está ya sabéis cual es la build para hacerle contra el lily vale me quedo una cojo una cojo un ariado salvaje aprovechen vale un tick un ariado es una mierda aprovechen aprovechen aunque se sabe si ha sido un ariado es una mierda es que uy vale invisible eso no me gusta que se vaya acabando el galle ese está muy bien casi todos los bichos son basura en Pokémon es que es un basurilla sabes como yo llamo yo llamo a lily el brawler basurilla tío porque lo único que se dedica es a rebañar la muerte no vale para otra cosa me lleva el tick que es más molesto y ya se lo queda pues espera muy bueno Antonio pensad que es la última partida tal vez aquí no vaya a brillar mi lily pero en otras partidas si me ha hecho buenas kills lo suyo es que vaya cargando Alec la ulti si le da Alec joder como está pillando el muro tío que barbaridad no no el muro se ha quedado fino el muro casi lo mata el muro lo ha bajado casi el 90% de vida el muro lo ha pasado ligeramente mal ligeramente mal estaba como porque me pega yo le quiero último gadget todo o nada vaya pues nada es que tío deberían de darle por lo menos la posibilidad que en las sombras pudieras ver a tus rivales si porque es que si no es una basura yo lo siento mucho pero es que lily lo veo mal la veo malísima si otmane muchas gracias por el foro mi querido bueno ya solo queda ese ese león y yo creo que con la ulti con todo no creo que vaya a salir o sea esto ya va a ser un 750 y chichis cargado por mi gui vamos al master así que nada 762 40 blines que bueno no está mal pero ya está ahora otra vez todo rango 25 hasta que llegue Draco joder me has puesto el muro Alex cabrón no me ponga el muro cuando me estás viendo la sombra tío me has puesto el muro tío porque me pones el muro Alex iba por la Mandy que estaba en medio quieta tío y dale tío de verdad Alex si quieres jugar tú juegas tú tío de verdad Alex juega tú solo tío te voy a dejar es que no sé qué estás haciendo tío me estás tapando todo el puto rato tío es que no sé si estás trolendo o no tío me pones el muro